Yo voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla, nada duele tanto como ver desenrollar del carcón el hilo del acuvento Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos taura los primeros que escuché ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy, el por dos gustos flores y el moro choaldao? Así empezó mi vuelo de sorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso, la humilde musa de Pergal Me acuerdo de hace veinte abariles, de aquellos bailes a cantines Cuando en una oreja iba colgado, como un hachazo en el costado La mancha roja de un clave, muchachos, todo lo ha llevado el almanaque Todo, todo ya se fue ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos taura los primeros que escuché ¿Dónde estarán traverso el cordobés y el noy, el por dos gustos flores y el moro choaldao? Así empezó mi vuelo de sorzal, los guapos del abasto rimaron mi canción ¡Gracias! ¡Gracias!